Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien, pues miren aquí me agarraron lavando ropa, voy a meter una ropa a lavar, la estoy seleccionando y separando y medio sacudiendo para meterla a lavar y también estoy llenando la pila de agua para ponerme a lavar el uniforme del chamaquito que pues la verdad que no regresó tan puerquito de la escuela pero voy a lavar la ropita interior, la camiseta, polo y los calcetines y los voy a tallar muy bien, la verdad es que yo si quiero un lavadero en mi casa porque quieran o no hay ciertas cosas de ropa que uno se siente más cómodo lavándolas a mano, no se ustedes pero hay ciertas cosas que uno lava a mano mucho mejor y aquí estoy poniéndole suaviter y las voy a dejar un ratito aquí en la pila para que se aromatizan muy bien, miren yo compré este jabonzote pero ahorita usé uno que ya tenía abierto mi mamá y aquí tenían downy, huele bien rico este y pues ya la veis el chamaquito. Hola chicas, ay no, estoy en el mismo día que fui a la casa y me di una dormida que hace muchas veces que te duermes en la tarde de lo asoleado, lo cansado, como si hubiera llegado yo a la escuela y el chamaco viene a gusto, lo bueno que a los niños casi no les hace pero si ya le lavé el uniforme, vean los pelos, yo me lavé la cara cuando llegué y todo porque ya saben que me gusta mucho cuidarme mi carita, estoy muy emocionada porque yo le había dejado a mi mamá las arcillas, se acuerdan que me encantan las arcillas y todo eso natural, herbolar y todo, entonces me dijo te guardé tus arcillas, está la arcilla blanca, la negra y yo, what, what, entonces ahí está mi arcilla y me voy a poner una mascarilla para cuidarme la cara, ya saben que me gusta mucho cuidarme la cara, estoy bien quemada de por sí, perdón, llegué quemada de allá de Canadá, pues aquí me voy a tostar más, tengo que acostumbrarme otra vez al calorón y más que nada es porque como voy a andar caminando, espero poder comprar una sombrilla o algo, le digo a mi mamá, voy porque si mañana va a ser lo mismo, tengo que ponerme las pilas, chicas, no puedo decir, ay no hace calor, no, yo dije, como sea que sea, yo voy a llegar a la casa todos los días a hacer un trabajo en la casa y pues ahora parece que vamos a ir a dar unas vueltas cuando llegue mi hermana del trabajo, mi hermana ya se ofreció a prestarme su carro, pero le digo que dependiendo, porque pues tengo que estar pagando gasolina y todo eso, entonces le digo a lo mejor un día de la semana te lo pido y así, todavía no me quiero comprometer a como a traer carro, todavía no, pero bueno, ahorita estoy bien emocionada porque ya tengo las mascarillas, estoy leyendo todos sus comentarios del video pasado, la verdad que les agradezco un montón, quiero contestárselos, ya mi amor, es que fue al baño el día, no, voy a ver mi novela, no, 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 estoy peleando con él porque le digo que voy a ver la novela, ni veo novelas yo, saluda a las chicas, asoleadito, véanlo, anda bien asoleado, ay que hermoso, le tengo que cortar la greña a este chamaquito, mi hermana se la iba a cortar, pero pues ayer ya se nos hizo tarde y a ver si hoy se la corta o si no lo llevo a que se la corte, pues mi hermana sabe cortársela pues, nomás este niño no le gusta con la, perdón voy a quitarme aquí por los anuncios, no le gusta con la maquinita, le gusta nada más con la, con la tijera, ay les decía que pues estoy emocionada porque tengo lo de las mascarillas y lo de los jabones y voy a empezar a hacer jabones artesanales para vender como los que yo hacía, entonces estoy muy emocionada por todo eso y ahorita pues como les digo ya lavé el uniforme de Lías y me voy a poner a hacer una sopa de verduras, la sopa de verduras milagrosa que te ayuda como a bajar de peso y ahorita voy a sacar todas las verduras, todo para ponerme a hacerla riquísima para cenar, ni tiene dientes Pachi, ya está viejito, miren chicas voy a hacer la sopa de verduras que les dije, voy a usar 3 calabacitas, un chayote, un tomate y una cebolla, pero mi mamá aquí me sacó esos que ya están medio picados para aprovecharlos, una hojita, una hojita como se dice, una que ama, varita, vara de apio, ejotes, no todos, solamente que los saqué la bolsa para picarlos, que quitarle las puntitas a los que voy a usar y tampoco voy a usar todo el repollo, yo creo que voy a usar una tercera parte del repollo y pues eso voy a estar haciendo ahorita para la cena y para tener para la semana para estar comiendo esta sopa, ¿cómo le dicen? sopa milagrosa, la sopa milagrosa para ponernos bien buena en dos meses, quiero ponernos bien buena yo. Se come únicamente o después de cada comida o después de cada comida, o sea como para que te llenes, yo creo que es como para que te llenes Elías, los cojines por los allá no se jugaron con ellos. Híjuela te regañaron. Elías, con esos cojines no juegues. Mamá, yo estoy jugando. Ah, ok. El Niki lo estoy tratando de tocar con cojines. Ah, muy bien. Miren, el Niki es el perrito de mi mamá, de aquí de la casa, está un poquito sucio el piso, no limpiado. Y miren, está bien viejito. El Niki tiene 16 años. ¿Verdad, Nicanor? No escucha ya. No escucha el Nicanor y la Winnie no lo quiere. Pero este es un rabo verde, Niki. Es un rabo verde. Miren, ahí como que ya se quieren hacer amiguitos. Ay, babuchito. Pero no me escucha. Niki, Niki, miren, no me escucha. Pobrecito. Bueno, pues voy a ponerme a picar todo esto, chicas, para empezar la sopita de tortilla, de, de, ya quisiera de tortilla, de, de verduras. Dices que ya me cumplí cinco. Entonces, uy, chiquito, chiquito. Ahora aparece, ahora aparece. Aparece. ¿Ya tomaste agua? Vá, vas a mi niño chiquito. Ay, qué chiquito está. Ay, qué lentes, qué lentes. Chicas, miren ya. Qué chiquito está. Ya está todo este arcoíris saludable. De puras verduras deliciosas. Casi no le eché zanahoria porque dicen que las dietas. Que dicen que las dietas no le eches tanta zanahoria, entonces le eché de todo lo que vienen ahorita. Y acá está lo que voy a tirar, pero bueno, ya, ya puse a calentar el agua para echárselo todo al mismo tiempo, los condimentos, para que ahorita esté nuestra sopita de verduras. Ay, cómo está haciendo tanto, tanto frío. Oigan, para, un caldito para el frío que está haciendo. Ay, no, ya me hice señora yo. Ya, ya. Doñita. Ya me hice doñita, hice mi mamá. Voy a echar todo, todo esto, chicas, aquí a la olla, a la olla. Vamos a echarlo. Sí. La olla ya tiene todo y de condimentos. Ah, mi mamá le echó un juguito con condimentos y todo licuado. Y miren, ahí está. Ahí está. Igual. Vamos a echarle todo. Miren, ya está. Vamos a agarrar la cuchara. Ya está la sopa. Bueno, no está pues, pero ya la puse toda la verdura. Uy, qué emoción. Ay, me encantan las frutas y las verduras, chicas. Me fascinan así. Como saben, yo un tiempo fui vegetariana y vegana y yo era feliz. Pero también me gusta mucho toda la comida, así es que no creo que vuelva a ser así, pero sí me gustan mucho las verduras. Puedo durar días sin comer carne, eso me refiero, pero me encanta ir a los tacos. Me fascina ir a los tacos. De hecho, antes de irme a Canadá, descubrimos unos tacos y me entriste así porque dije, chale, ya no los voy a poder volver a probar en mucho tiempo. Y miren, ya puedo ir. No hemos ido, no he ido, la verdad. Y tengo muchas ganas de esos taquitos, que son como tacos, taquiza, como tacos varios. Tienen birria, cabeza, chicharrón verde, costilla y todo eso. Y bueno, voy a esperar a que esté la sopita. Me voy a medio peinar porque creo que vamos a ir a unas vueltas. Chicas, miren, se me olvidó echarle el cilantro y las acelgas. Ahorita se los voy a echar y los voy a picar primero porque ahorita dije, algo le falta y mi cilantro que no puede faltar porque le da mucho sabor el cilantro. Y también unas, perdón, no son acelgas, son espinacas. Vamos a echarle también a la sopa. Y chicas, miren, así quedó la sopita deliciosa. La verdad es que quedó muy buena, se las recomiendo mucho. No tiene chiste, como les dije, pican toda la verdura, le ponen condimentos y queda lista su sopita. Miren, en la tarde nos fuimos a unas tiendas. Yo ando viendo muebles, ando viendo viendo aquí y allá, línea blanca, electrodomésticos y todos. Y esta sala que están viendo actualmente, vean qué bonita está. Me gustó mucho, se me afiguró mucho la que tenía, pero esta se ve más maciza, la verdad, así como más fuerte, más fortachona. Y me gustó muchísimo y no se me hizo tan cara. Estaba en $15,000 pesos, pero pues la verdad que se ve súper, súper bien. Ando checando precios, ando viendo aquí y allá. Voy a tratar de recorrerme todas las tiendas de aquí de mi ciudad para, pues para ver la mejor opción. Que la verdad es que lo último que voy a comprar yo creo que va a ser la sala, pero pues no está de más ir viendo precios, porque yo lo primero que quiero son presupuestos de, perdón, cotizaciones de lavadora, de refri, de los electrodomésticos principales que hay en un hogar. Pero pues no está de más, como les digo, checar lo demás. Una sala, una tele, cositas así. Vean estas sillas, me fascinaron. Aparte que se ven súper, súper, pues modernes, modernes. Y esta salita también se me hizo muy bonita, pero pues ya quiero ir viendo qué es lo que más me conviene. Y miren, chicas, por fin, pues le vine a cortar el pelo a Elías, pero como les dije, mi hermana sabe hacer esto. Ella estudió estilismo y pues me dijo, pues yo se lo corto. Y le estaba cortando el cabello Elías. Se ve súper guapo, súper lindo. Y pues al otro día, ya estamos en el siguiente día, en la mañanita. Chequé la lista del lunch semanal para Elías. Para pues no estar batallando de pensar qué le he hecho de lunch y todo eso. Ya les había enseñado esta listita. Pues tocaba pan con crema de cacahuate y mermelada, algo de mango picado y palomitas. Y eso fue lo que le estuve haciendo. Estaba aquí enseñándoles lo que, lo que le estaba haciendo Elías del lunch. A él le encanta el pan con crema de cacahuate y mermelada. Y así fue como quedó su lunch. Que pues él, yo se lo he hecho porque pues igual en la mañana ha estado desayunando muy bien. Pero pues si le queda hambre o le digo cuando un niño no traiga lunch o algo así, que él comparta con sus amiguitos. Y bueno, pues ahí está. Hola chicas. Estoy en la casa otra vez. Es el segundo día que vengo a hacer una diligencia o algo. ¿Qué les iba a decir? Vine ahora. Yo creo que lo que voy a hacer ahorita es juntar una basura de acá de afuera. Pero aquí voy a tratar de, de limpiar lo que es el patio. Ir acomodando los blogs. Es lo que quiero hacer. Miren, les voy a mostrar. Porque dije, como ahorita no tengo agua, lo que puedo hacer es que sí le puedo pedir a la vecina. Miren. Voy a quitar los ganchitos, lo que está en el tendedero y voy a ir apilando los blogs. Estos yo creo que los voy a ir apilando aquí. Aquí en esta parte. O no sé. Es que lo que pasa que la verdad me doy un poquito de pendiente apilarlos porque eso puede ser como para que se brinquen. ¿Me explico? Y me doy un poquito de pendiente o a lo mejor los meto. No sé. Ahorita voy a ver qué hago. Es que sí me falta el agua. A lo mejor sí le pido a la vecina agua para, para poder, ay se puso oscuro. A lo mejor sí le pido agua a la vecina para poder medio trapear, limpiar. Ah, o también ya sé qué voy a hacer. Voy a quitar el papel tapiz. Es que estamos en vivo, chicas. Ustedes están viendo esto en vivo. Yo llego y si quiero ponerme a hacer una lista. Primero esto, después esto, como les dije ayer, pero me frena mucho el agua y ayer ya no tuve tiempo de ir a Loma Paz a ver lo del agua y ahora a ver si es que es en el transcurso de la mañana, entonces tendría que irme en las mañanas. Bueno, es un show, ya saben, con lo de las diligencias del gobierno. Ah, miren, les quiero mostrar. Compré esta sombrilla. Es mi vehículo. Y ahora no hizo nada de sol porque anoche llovió un frío, yo con ropa tendida. Miren, la compré en una de, una Keller, se llama la tienda, donde vieron que anduve y viendo las salas y todo, que hubo una sala que me encantó. Y pensé, ¡ah! Me gustó mucho la sombrilla. Se me hace muy estilo Mary Poppins. Me costó a noventa pesos, nada más. Está súper bien. Miren, la vecina me prestó su recogedor, qué linda. Y la escoba, ya me dijeron ustedes que tire todo, pero la verdad es que ahorita me va a servir porque esa escoba y ese trapeador, pues ya están bien feos, la neta, y ahorita como voy a limpiar puro cochinero, puro demasiado mugre, pues está bien para eso. Pero ya que me venga a vivir aquí y todo. Sí voy a comprar nuevos, chicas, no voy a dejar esos que ya están muy feos. Estoy tratando de contestar todos sus comentarios. Ay, no, la verdad que como les decía, les agradezco un chorro porque, no sé, me llena el corazón. Estoy muy feliz por todas ustedes de que sean tan lindas conmigo. Y pues la verdad, yo me sincero con ustedes, ¿no? Les digo la neta y muchas se identifican conmigo y eso es como que creamos una comunidad bien chila, la neta. Desde, varios de ustedes me dieron algunos consejos sobre lo de limpiar las energías de la casa y así. Fíjense que cuando yo entro aquí a mi casa, verán que en paz me siento, me siento bien tranquila, bien a gusto. Y ahorita, aún así, me traje unos inciensos y voy a como limpiar mi casa, bendecirla, darle buenas vibras y todo para que, pues, sea un lugar de pura bendición, de pura abundancia, de puro amor. Porque, chicas, les voy a decir una cosa. Una cosa es la humildad de corazón y otra cosa es la humildad económica. Uno puede tener mucha humildad de corazón, pero eso no quiere decir que uno se conforme con cosas, pues, con poco. Y no hablo de poco, de material, sino en nuestro pensamiento decir, uno merece las cosas buenas. Uno merece vivir bonito, uno merece tener cosas bien. Como por ahí me dijeron un comentario, no quiere decir bueno, quiere decir caro, para nada. Ustedes saben que yo compro muchas cosas de segunda mano y trato de que sean cosas buenas, pero le gano al sistema. No me gusta gastar mucho en ropa porque siento que la ropa es tan desechable y así. Pero cosas así de la casa, la abundancia, que ya hay suficiente comida, que tengamos agua. Muchos estados de la República se han quedado sin agua. Gracias a Dios ha llovido un chorro. Pero les digo, la abundancia en la vida, en que todo nos salga bien, en que los trabajos sean fructíferos y todo eso se me hace algo muy, muy importante. Miren, van pasando las tortillas. Y otra vez estoy sudando, sorry, me van a ver muy sudada. Y a mí tanto que me desespera. Miren, ahí está el cloro y el pino el que compré ayer. Y bueno, voy a ver, voy a ir moviendo aquí. No tengo tripié, chicas, por eso les grabo así, pero espero pronto poder tener un tripié para que me vean haciendo todas las diligencias y se motiven junto conmigo. Chicas, miren, me puse a limpiar aquí. Yo no veo ni qué estoy grabando, pero yo sé que ustedes sí ven porque el otro día que grabé, dije, ay, sí se ve. Miren, la tierra está así porque llovió anoche, entonces está perfecta para barrer, para no hacer polvo ni nada. Y yo dije, ay, no, quiero limpiar todo aquí, quiero todas estas mugrecitas de basura. Porque una cosa, ¿verdad?, es tener la casa con tierra, cosas naturales, tierra, plantitas y así, que no le has puesto nada a la casa. Pero otra cosa es muy diferente tener cochinero, como este que están viendo aquí, que ya junté. Dice mi esposo que acá necesitamos poner tierra nueva, pero pues eso lo voy a hacer después. Pero sí quiero quitar todo este cochinerito, vean la basura, todos esos plásticos y cosas, hasta pedazos de azulejo hay aquí que ni siquiera son de nosotros, porque como que la tierra traía. Y miren, todo esto voy a barrer ahorita, voy a aprovechar que no hay tanto sol, que está fresco por la llovida de anoche. Y aquí ya junté un poco de basura con tierra y con todo, pero pues voy a tratar de juntarla para que se vaya saliendo toda esa basura de pedacitos chiquitos que, pues que se ha ido acumulando aquí. Chicas, el vecinito, un viejito me prestó este marro porque voy a sacar todas mis frustraciones. Miren, ya ando juntando la basura acá, pero me voy a poner a quitar esto, este. Este que está aquí, voy a agarrarlo como una terapia, me voy a poner a, les digo, voy a agarrarlo con una terapia y me voy a poner a darle marrazos a esto porque quiero quitar todo este cochinero. Las mujeres también podemos, chicas, podemos con todo esto y más, obviamente a nuestros tiempos, pero podemos, podemos y sirve de terapia. Como psicóloga les voy a decir, les voy a dar un consejo. Cuando ustedes sientan mucha frustración, váyanse al monte y regriten. Váyanse al monte a gritar, vayan, agarren una almohada y péguenle, agarren, si tienen algo que tumbar, pidan un marro y denle con el marro a todo. Y eso, neta, que saca mucha energía. Miren, no les estoy diciendo ni creando, ni gener, creando generalizaciones, se dice. Oh, no, ni al caso. Generalizando. Es mejor que la luz aquí está bien fea. Déjenme aquí. Les digo, no es que esté. Tres horas después para agarrarme. Les digo, no es que esté generalizando, pero muchas veces, muchas enfermedades que tenemos los seres humanos es por frustraciones, corajes, enojos, estrés que nos sacamos. El cuerpo es súper inteligente. O sea, nosotros tenemos memoria en nuestro cuerpo y muchas veces podemos decir, ay, yo no siento nada, yo no reacciono, yo tengo inteligencia emocional. Excuse me. Todas las emociones son positivas, llevándolas y canalizándolas de una manera inteligente. Ok. Y si uno se siente, una cosa es sentir la emoción y otra cosa muy diferente es que porque sentiste la emoción y la expresaste, dañaste a alguien. Ok. Esa es la gran diferencia. Uno puede sentir, uno puede expresarse, pero muchas veces cuando, por ejemplo, si tú tienes mucho estrés, mucho enojo y lo que sea y ofendes a alguien en tu momento enojo, ahí es que no tienes inteligencia emocional porque el sentir no es malo, chicas, sino que hay que saber dónde y cuándo y cómo y con quién sentirlo. Por ejemplo, ahorita yo me he sentido más relajada, pero he estado durmiendo con los puños cerrados. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Que estoy mal de alguna manera. Entonces, yo trato de canalizar y aprovechar esa energía de enojo para algo positivo. ¿Y qué voy a hacer? Obviamente no me voy a, perdón por la luz, no me voy a desgastar y me voy a morir ahí con el marro y el muro ese, pero sí voy a tratar de canalizar esa energía negativa que traigo hacia algo productivo, hacia algo positivo. Entonces, por eso les digo, es lo inteligente sentir las emociones porque a lo que digo es que el cuerpo se enferma, el cuerpo se enferma si tú no sacas las emociones. De alguna manera u otra, el cuerpo va a reaccionar. Por ejemplo, estaba investigando el motivo de la tiroides a un nivel como energía, a un nivel emocional y quiere decir que cuando la tiroides te enfermas de hipotiroidismo, quiere decir que pues tu cuerpo quiere ir más lento, ¿verdad? Entonces va más lento tu metabolismo, va más lento de lo que normalmente debería de ir. Y quiere decir que en tu vida hay cosas que quieres que vayan más despacio, más en paz, más tranquilo. Y acuérdense que yo pues, no sé si, yo les he contado y no todas saben, pero yo me casé embarazada. Imagínense, todo fue de volada, que una parte de nosotros como que lo decidió quedar embarazados, mi esposo y yo, pero hubo un momento de vida que tú iras muy rápido, muy apúrate, muy así. Entonces, como lo canalicé mi cuerpo, de alguna manera u otra me dijo, hey, aguántate tantito y ve en calma. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, cada cosa que sentimos en nuestro cuerpo es una emoción que no ha sido bien canalizada, que no ha sido bien expresada, que no ha sido expresada de la manera adecuada, ya se parezco a la de la micha yo. Pero bueno, vamos a ponernos a darle más raza. A ver cuánto puedo, plebes. A ver cuánto puedo, porque aquí ando bien fregona diciéndoles que sí, que canalicen y la onda. Y yo voy a hacerle así y no voy a tumbar ni una piedra. Ahorita les aviso. Ahorita les aviso. Ahorita los... ¡Suscríbete! 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 ¡A la bestia! ¿Cómo aprende a valorar uno? ¡Todo! Les pido perdón A todos los Albañiles marihuanos del mundo Les pido perdón Albañiles marihuanos Albañiles que quieren una coca y un pan Les pido perdón Esto está bien chilo Es mucho ejercicio Que gimnasio ni que nada Pónganse a construir una casa O a desconstruir A la torre No llevo nada chicas Nada y véanme como ando Déjenme enseñarles Llevo eso Oh my god Que emoción Se siente bien chilo Bien chilo Mañana no me voy a poder ni mover No no si me voy a poder mover Ayer me eché una siesta bien Rica de una hora y media La disfruté tanto Porque de esas veces que te quedaste dormida Agotada Gracias a Dios ahorita estoy con mi mamá Y me atiende al chamaquito Y de esas veces que estás tú Como acostada Y escuché a mi mamá decir Ay mijito vente para acá Tu mamá está cansada Déjala un ratito Vente a jugar conmigo Esa es una voz de un ángel Para una mamá Que tu mamá te cuida a tu hijo Es una bendición Y yo le agradezco un chorro a mi mamá Que le mando muchos saludos a mi mamá Que ahorita lo voy a ver Pero estoy muy agradecida con ella Y yo le agradezco un chorro a mi mamá Quebré la tubería No mames Miren Quebré eso O sea De ahí sale el agua de la lavadora Pero bueno Ni modo Es un pedacito Me va a fregar mi esposo Ni modo Es que cayó ese pedazote Y ahí lo ¡Ni modo! Pero bueno Miren así es como voy ahorita Oigan ahorita que Que estoy echando marrazos Me quedé pensando Y dije Ay dije Abañiles marihuanos Están tocando Pero Era mi Mi vecinito Son Tegos puros Eh Gente De edad adulta De vecinitos Son bien lindos Siempre me ayudan Y todo De este les digo Chicas que No quiero que tomen a mal Eso que les dije Los abañiles marihuanos Sino que Lo digo de una manera De De Como No todos No todos Yo sé Yo sé De este De hecho La marihuana sirve Para muchas cosas medicinales Y todo Y así Pero a lo que yo me referí Es que a la marisa Como cansa Esto Y ya los entiendo Pues O sea Ya los entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo digo que todos Y lo veo como algo malo La verdad La marihuana Yo no la veo mal Pero me da mucha risa Porque Uno dice Ay que Los abañiles Tienen muchos prejuicios La gente con la gente Albañil Pero Yo siempre Siempre Admirado a la gente Que sabe construir Se me hace algo maravilloso O sea decir Se hace en una pared De una casa A malayón Yo supiera Se los juro Que yo deseo saber Deseo encontrarme A un señor Un viejito Que me enseñe Como hacer una pared De una casa O sea Yo me la llevara Haciendo cosas Aquí en mi casa Si supiera Por eso el otro día Les dije Que me empecé A ver tutoriales Y todo Pero No me lo tomen a mal Al contrario O sea Yo estoy valorando Mucho ese trabajo Y ahí la llevo Ahí la llevo Con la demolición De un Una cosita así Ay no se ve Miren chicas Así Es como voy Y Por acá Sí Ya guardé Guardé Tire una basura Y pues Me voy a despedir De este videoblog Porque Se está haciendo Muy 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 largo Así es que Pues nos vemos Mañana en un próximo video Recuerden que les estoy subiendo Videos todos los días Estoy muy emocionada Y les agradezco Yo voy a ir contestando Todos los comentarios Me voy a poner Ciertas horas Para contestarlos Por eso hoy Les contesté Unos en la mañana Y más tardecito Les voy a contestar Otros y así Pero pues Ustedes saben que Yo los leo todo Y los guardo Con mi corazón Y bueno Me despido De este videoblog Las quiero mucho Les mando un besote Nos vemos mañana Bye